¿Qué pasó? No sé, Willy. ¿Qué está pasando? ¿Sofia, qué huele? No sé. ¿Será la llanta? Ay, no sé. Hola, ¿qué mal? Espera, espera. No, es lloviendo. No, no, Sofia. Rápido, hay que llamar. No sé, ¿qué está pasando? Llama. Ay, no. Y está lloviendo. Aló. No, no, contesta. Ay, ven, pasa rápido. Llama a safe. Carlos, el celular. Aló, buenas noches. Safe engine, a sus órdenes. Aló. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, es que imagínate que venía de Bogotá con una amiga y se me... Sí, me varía. Sí, señora. ¿En qué parte estoy acá? Ah, bueno, sí, señora. Ya vamos para allá. Con este, damos otro trabajo. ¿Otro? ¿Puedo salvar? Sí, vamos. ¿Ya llegaron? Sí. Buenas noches, buenas noches, señora Sofía. Buenas noches, don Carlos. ¿En qué le podemos ayudar? Pues, Carlos, imagínate que iba a Bogotá a Villavicencio con una compañera. Y el carro se me apagó y, pues, vine a abrir el capo y eso empezó a echar muy realmente, no sé qué pasó, pero no me prende. Bueno, vamos a revisar. Bueno, pueden acercarse, por favor. Claro que sí. Miren, efectivamente, hay evidencia de sobrecalentamiento. Bueno, ¿ve? ¿Qué significa eso? Eso es como quemado. Sí, es aceite degradado. No, no. No, no. No, no, no muestro nada. No, no, no. No, es que eso fue lo que se me hizo muy raro porque el carro se me apagó y no hubo una... Bien, rey, vamos a sacar. Acérquense. Es que fue muy extraño, de la nada se apagó. O sea, nada, el de la nada se me apagó el carro y no hubo ningún testigo y nada. Mira, efectivamente, acá esta manguera está rota. ¿Qué significa esto? Que todo el agua se salió. Y al no haber agua, pues, obviamente, no vamos a hacer nada en el tablero. ¿Esto fue el problema? No, ¿cómo así? Pero, Carlos, para eso no hay ninguna solución. Bueno, en este caso les ofrecemos este dispositivo que se llama Safe Engine. Bueno, esto lo que va a hacer es tomar la temperatura real del motor sin necesidad de agua, sin necesidad de nada. Así que si llega a volverse a presentar un problema de estos, les va a marcar la temperatura real y va a aparecer en el sensor. No esperes a que tu motor se dañe. Evita costos elevados. Salva tu motor. Salva tu carro. ¡Con Safe Engine!